Para Sato, rebote para Sato Mansky, dos y medio, lucha en la cancha, juega Asbury, buena defensa del equipo de Sevilla, el Orleans va a ganar, lo hace de 24, hay que ganar aquí, ahí está jugando Brian Asbury, combinando ya con Luka Modanovic, nueva pelota para Tomás Sato Mansky, hay que mirar aro, hay que mirar aro, hay que mirar aro, falta, falta de tiro, falta de tiro, la jugada buenísima ahora la lectura de Sato Mansky para el triyero, consumiendo de más 22 segundos, quedaban 3 segundos más, como decía el pítico Miliki, como están ustedes, nosotros estamos sufriendo, telepestado en el Giraldo Televisión, bueno, sepan ustedes que en Italia ya está todo el pescado vendido, último minuto, 95 le ha cascado, Orleans a un Sassari que solo ha metido 71, el Caja obligado a ganar matemáticamente, si no gana, no pasa, así que pasa, anota el primero Triguero, más 5 cajas sol, 2-13 para el final, cabeza, 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 cabeza hay que pedirle, ropa, cabeza, cabeza y piernas, y piernas, ahora mismo muchas piernas, y que la balanza caiga del lado de Cajasol, claro que sí, se lo estamos contando en directo en Giraldo Televisión, vamos a perder la garganta, pero hay que llevar a Cajasol al triunfo, yo gané en la sala pioní, recuerden ese hashtag para mañana, 64-70, gana el equipo de Sevilla, mueve Rakosevic, que no la metan fácil, la metieron fácil, 66-70, canastón de Scott, 10 puntos de asistencia, Igor Rakosevic, mueve Tomás Satoran, tiene ataque para el Cajasol, importantísima, ahí está Eichek, 1-50 para el final, buen bloqueo de Triguero, pilota para Juanjo, otra falta sobre Triguero, no, dan los tiros libres, iba para adentro como una exhalación, tenía que hundirla como ha hecho hasta en tres ocasiones y no pudo ser cuatro abajo, no lo dan porque ni siquiera han pitado la falda, claro, lo ha intentado, lo ha hecho, no le pitan, pues no es falda, balón y mano, en movimiento la pone el Cajasol, ojo que se la pueden comer, ojo que se la pueden comer, bien, Joan Sastre llevándose esa bola, podrían haber pasado los 5 segundos, juega la pelota Saturansky, 5 metros, no nota que Melón a tirarse por aquí, bien Asbury, bien Asbury, bien Asbury, tenía que haber esperado a sus compañeros, y la pierden, y la pierden, y la pierden, balón para el Cajas, balón para el Cajas, balón para el Cajas, que nervios en la sala peonil, estamos toda Sevilla de pie, todo el peonil de pie, pero para lo contrario, qué partido de balón, madre mía, es la sala peonil la que se está liando, madre mía la que se está liando en la sala peonil, Ay, 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 qué barbaridad, hay que meterlo en este ataque como sea, hay que meterlo, en este ataque hay que meterlo como sea, 66 a 70, más 4 Cajasol, estamos, hay que mantener la cabeza muy fría, y hacer, no permitirles a ellos ninguna canasta fácil, sobre todo, ninguna fácil, y nosotros intentar sacar alguna situación cómoda, como está jugando ahora bien Saturansky, con Juan Cotillo, los 2 contra 2, y a ver si tenemos suerte de podermos enganchar a alguno, Bueno, ahí estamos escuchando las, está diciendo que no, que no permitan bandejas, muy claras, ¿no? Madre mía, estamos totalmente en silencio, porque estamos pensando lo que supondría meterse en el Last 16 para Cajasol, y de qué manera, ganando, oíganlo bien, en la sala, pionil, mítica, el templo del baloncesto, ahí André Tartner metió unos puntitos, ¿verdad? Aficionados del Caja, qué recuerdos en el 2000, bueno, Bueno, más 4 el Cajasol, sí, gana evidentemente en el día de hoy, va a estar en el Last 16. 66-70 1'28 para el final, ¿eh? 1'28 gana el equipo de Sevilla Ahí estamos viendo la pelota, Tomás Saturansky, vamos a ver si tenemos buenas noticias dentro de un minutito y medio, ¿no? Duella, mueve la bola, el base chico del Caja, que no está bien en ataque en este cuarto, pero que evidentemente está cargando con toda la responsabilidad, Luka, no entra el triple, no entra el triple balón para Racose, madre mía, 1'06, ahí estamos viendo el crack serbio, falta de Joan Sastre, Bueno, no está mal, falta de Joan Sastre, que no está mal hecha de todo, tercera de equipo, está muy bien hecha, de hecho, un minutito para el final, falta de Sastre, no entra nada, ¿eh, Bogdanovic? No, 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 hoy no está… Bogdanovic, Saturansky, miradito que parece que está defendiendo Y, sobre todo, Brian Ashbury jugándoselo todo en este cuarto, balón para Katic, juega con Racosevic, se la juega desde su casa Racosevic, no para, hay que traer ese rebote, se la llevan ellos, madre mía, qué rebote ha ganado Katic, vuelven a jugar, 50 segundos, ahí está Racosevic con la bola, moviendo Higo Racosevic, ¡Vaya falta! ¡Ataque! 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 ¡Clarísimo, Roquín! No, 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 no creo que admita la menor duda, porque encima ni el jugador lo ha protestado, ¿no? ¡Ataque clarísimo! Se ha movido y con el hombro… ¡Cabeza! ¡Paciencia! Y meter los tiros libres que van a aparecer, que se van a tener a la calle Katic, y no se gana una técnica, no sé por qué, no sé una técnica, no sé por qué, porque impone la sala peoní, porque impone la sala peoní. Más miedo que once viejas, que decían a Dios mío, los árbitros en el día de hoy… ¡Caen cositas! ¡Caen cositas! Aquí por unos rollos 1.500 euros, ¡ojito! 66-70, falta sobre Tomás Satonansky, hay que empezar a meter tiros libres y vigilar muy de cerca a Higo Racosevic, que es el que se la va a jugar. Ahora, desde hace dos minutos, prácticamente todos los balones van para él, que está… ¡Vaya tiros libres más importantes para Satonansky! Fue decisivo en Bilbao, vamos a ver ahora a Sato… ¡No va, no va, no va, no va, no va! ¡Vaya el primero Satonansky! Como mínimo ponerse a cinco, dificultar las cosas, va a haber más tiros libres, y más aún si el Caja lo sigue fallando. Ahí estaba el primero que se le marchaba al base checo, que lleva ahí nueve puntos regulares en ataque, no está el segundo. 6-6-7-1, ya cada tiro libre, cada puntito que ha obtenido, cada punto que se meta a una conquista, falta de Sastre. Falta de Joan Sastre, 41-9 para el final, en la cuarta de equipo. Ahora sí hay que medirlas un poco más, hacerlas, si van a notar claro, no hacerlas, si no es así. Se marcha Sastre con cinco faltas, ha cumplido su papel, ha metido sus puntitos, y ha defendido a la perfección en el día de hoy Joan Sastre. Ha hecho un partidazo. A ver si John Holland mantiene la misma tónica. ¡Juegan ellos! ¡Vaya chapa de Triguero! Ahora le pega un balonazo, madre mía. ¡Vaya chapa de Triguero! A Holland le ha caído un balonazo, porque el Serio se iba a quedar con la pelota en línea de fondo. Ahora van a ver la repetición, a ver si lo vemos, porque bueno. ¡Qué lástima que no se haya quedado ese rebote en las manos de un jugador del Caja! 16 para el tiro, tiempo muerto en la cancha, tiempo muerto, solicitado. Creo que por ahí esto, Rocky Jarana, quién largo, se está haciendo este último cuarto de partido eterno. Pero bueno, yo creo que va a merecer la pena si al final conseguimos sacar el partido de adelante. Yo creo que, bueno, tal como ha transcurrido el partido, sería un poco injusto ahora mismo perder este partido. No hemos ido yo creo que nunca de por detrás en el marcador. No, no, en ningún momento del partido ha ido perdiendo el Caja. Empezamos marcando nosotros, hemos ido siempre arriba, ¿no? Y estamos a falta de menos de un minuto, pero bueno, esto es baloncesto. Este partido está demostrando, además del crecimiento del Caja Sol, está demostrando que aunque evidentemente ha tiranizado este grupo, la Estrella Roja de Belgrado, estamos clasificados a falta de dos jornadas ya de forma matemática, el grupo está más igualado de lo que ha llegado a parecer en algún momento con lo que hoy ha ocurrido en Italia, con lo que está ocurriendo aquí en Serbia. El grupo debería haber estado más apretado, más igualado en la primera posición, porque luego por atrás al final se ha llegado a un desenlace de infarto. Podemos llegar a un desenlace con el que nadie contaba, que es que se puede meter Orleans. Sí, claro. Si nosotros perdemos hoy al final se mete Orleans. Bueno, pues 37 segundos. Van a poner la pelota en movimiento desde la línea de fondo los jugadores del equipo serbio, que en los últimos 3-4 ataques han jugado siempre para Igor Rakosevi. Ya sea desde fuera o desde dentro. Siempre eso sí en posiciones incómodas porque el Caja lo sabía y le ha vigilado de cerca. Vamos a ver quién pone la pelota en movimiento. Es de Marcus. De Marcus Nelson que va a buscar a Rakosevic. O entiendo que a Scott. A Scott buscándola. Balón para Rakosevic. Encima del Holland. Penetra Rakosevic. Tiene mucha gente encima. ¡Qué canasta de Rakosevic! ¡Qué bueno es! Igor Rakosevic. 33 segundos más 3 el Caja. Tiros libres para Holland. Según Rakosevic. Rocky en el último instante anotando. Sí, es un jugador con mucha calidad y a pesar de que hoy no ha tenido un buen partido, porque no ha aparecido mucho en el partido, pero sí en los momentos difíciles, calientes, a él le gusta además asumir ese protagonismo. Os acordáis de esa estadística que os dije de ese 74% en lo que ganábamos a la Estrella Roja. ¡Vaya tela marinera! Hay que meter por lo menos uno. Ha fallado John Holland el primero. Que repita lo de Satoransky. Que meta la segundo. Más 3 Cajasol en Serbia. ¡Vento! 6-8-7-2, lo dicho. Cada tiro libre es una conquista. Cada peldaño que se sube. Acerca al equipo de Sevilla la victoria. ¡Vaya gorra! ¡Impordantísimo! ¡Ven el rebote! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo tenemos! ¡Trigueros! ¡Rebote Trigueros! ¡Llévate la lotolaro! ¡No puede hacer falta! Ahí está corriendo el equipo de Sevilla. ¡Métela para abajo! ¡Salta! A ver si la pita intencionada. Pítala. ¡Atrébete colegiado! Tiro libre, Ruka, Bodano y 13 y medio. ¡13 y medio! Esto está casi hecho. El que ha gastado prácticamente en el assisting. Defendió bien la última en la ayuda. Creo que fue Holland. Con ese tapón. Y Triguero luego haciéndose con la bola y peleándola. Y luego muy bien porque han podido llegar al otro campo. Pues está parecido, Holland. ¡Luca de mi vida! El día más importante, Holland. ¡Anota el primero, Bodanovic! ¡Déjalo, madre mía! ¡Nos vas a matar! ¡Anota el primero, Luka, Bodanovic! 68 a 73. Más 5 el caja. ¡Ahí está! ¡Dentro el segundo! ¡Sí! ¡6, 8, 7, 4! ¡Hay que defender! ¡Hay que defender! ¡Que no meta de 3! ¡Si quiere ir para adentro, que vaya! ¡Que vaya para adentro, por supuesto! ¡Claro que sí! Más 4, quedan 8 segundos. Pero que no noten de 3. Ahí está poniéndole al movimiento. Pilota para Holland. Tiros libres para John Holland. 6 segundos. 6 décimas. Es que no les queda tiempo material, Rocky. No les queda tiempo prácticamente. Son 4 puntos, claro. Metiendo este, metiendo esto. Pero si es que ha estado fallándolo. No les queda tiempo. Pero vamos a meterla, Jorge, que son serios. Que estos juegan a esto. ¡Madre mía, madre mía! ¡Las 16! ¿Quién lo iba a decir? ¡Dentro! ¡Anota el primero, Holland! 7-0, 75. Están los agarrados de la mano. Como ustedes giraron la televisión de la mano, llevando al caja a las 16 dentro también. 70-76, última jugada. ¡El caja va a pasar! 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 ¡El caja pasó! ¡El caja pasó! ¡El caja pasó! ¡El caja pasó! ¡El caja estarán en la 16. ¡El caja se mete! Como segundo de grupo. Con una victoria épica. Con una victoria de prestigio. Con una victoria de un meritazo brutal. 70-76. En la sala peonir. La cara de Aito la delata Aito ya lo sabe, el Orleans ha ganado En Italia, aparizando Al dínamo de Sassari Aparizando a los de Cerdeña Y el Caja, por eso Y porque se ha servido en Serbia Ha pasado de grupo Que alguien les informe, queremos verles disfrutar Hashtag yo gané En el Piorir Esto porque no puede ser otro trending topic Acaba de ganar el Cajasol Estamos en su tanto de De velocidad, de felicidad Absolutamente, de todo Se me traba la lengua ¡Dilo, Tovella! ¡Qué bonito es el baloncesto! Bueno, Rocky Triunfo de un prestigio tremendo Segunda salida consecutiva Que gana el equipo de Sevilla ante dos